Las personas a veces se sorprenden al descubrir que las planchas del libro de Mormón usualmente no se utilizaban durante el proceso de traducción. A menudo simplemente eran cubiertas con tela y colocadas en una mesa cercana. Esto puede hacer que las personas se pregunten por qué fueron necesarias las planchas después de todo. Primero que nada, se debe de reconocer que los caracteres traducidos, los cuales Martin Harris mostró a los eruditos del Este, fueron copiados directamente de las mismas planchas. Martin salió de su viaje más convencido que nunca que las planchas eran auténticas. Otra consideración importante es que la presencia de las planchas ayudó a confirmar que las palabras de José Smith estaban relacionadas con un artefacto real y tangible. Aunque las planchas siempre estuvieron cubiertas, varias personas se informaron que levantaron su considerable peso, sintiendo sus contornos a través de la tela e inclusive escuchando el sonido metálico de sus páginas. Además de estas consideraciones prácticas, de manera significativa las planchas representaron la presencia del Señor y su participación en el proceso de traducción. Cuando guiaba a los israelitas y jareditas a sus tierras prometidas, el Señor se cubría a sí mismo en una columna o pilar de fuego. De la misma manera, las planchas usualmente estaban presentes y aún así cubiertas durante la traducción del Libro de Mormón. En conjunto, estos puntos sugieren que las planchas habrían sido esenciales para el proceso de traducción. Como lo expresó el Elder Holland, la realidad de aquellas planchas, su sustancia misma por decirlo así, y la evidencia que viene a nosotros de ellas en la forma del Libro de Mormón es el eje, el mismo centro de la esperanza y testimonio y convicción de esta obra que está dentro de mí para siempre inquebrantablemente. Y ahora ya sabes por qué.